Me he dado cuenta que ha ido surgiendo poquito a poco Entre los dos una corriente que nos esborda y no contenemos Ni tú ni yo ya todos notan cuando nos vemos que yo te presto más atención Es el momento o fuera o dentro no hay otra forma seguir o adiós Jamás pensamos que haríamos daño y no somos libres es un error Más quien le pone puertas al campo que quien le dice que no al amor Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Si tú te atreves yo renuncio al paraíso Amar contigo a soñarte a que me sueñes Que al fin y al cabo más que a nadie nos amamos Son pasiones ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves yo renuncio al paraíso al paraíso yo renuncio al paraíso En el fondo de mi alma Que un día te queparas tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Y aunque siempre lo renuncies para mí Si tú me olvidas te prometo que te olvido Después de todo solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar Si tú te atreves yo renuncio al paraíso Amar contigo a soñarte a que me sueñes Que al fin y al cabo más que a nadie los amamos Son pasiones ya tan fuertes Que en lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atraves Es Amar contigo a eso La Valencia Siga Gracias por ver el video.